El rey va a tomar hacia el ejercicio Y ahora por un segundo me ahoga las manos de la realidad Y por un segundo me acerco y en la otra te perdí Y por un segundo me enfrento, si duelo, ya no estás conmigo Y desde luego siempre confío que te va a dar en tus sonidos Y tú estás aquí y tú me echas a dormir Y tú me echas a dormir Y tú te apagas, te va a tomar por un segundo me ahoga las manos de la verdad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!